Somos unos tremenditos Le quitaron el go Tienes que quitarse Por eso se corta bien Yo lo trato de... ¿Pero qué es para que eres como un abogado? Ya, poderoso El control Es mi almohadar El que vive por siempre Poderoso Dios Es para que despierta el pastor Poderoso el que vive por siempre Poderoso Dios Dios es bueno, Dios es bueno todo el tiempo Le damos las gracias al Señor Por regalarnos un nuevo día Le damos las gracias al Señor Por el cambio de estación también Para llegar polen Así que los que padezcan de alergia Ya ustedes saben Pero como quiera hay que dar gracias Estamos preparándonos Para la llegada ya de la primavera Gloria al Señor Vamos a tener días de lluvia Días de viento Y la tierra se prepara para el cambio Gloria a Dios Después viene la temporada de muchos Que es el verano Que no es la mía Pero el verano Para los que les guste el calor Gloria al Señor Y después llega el otoño Que es una de mis favoritas Como la primavera Seguimos en la rotación del tiempo Porque el tiempo no se detiene Así que El pastor es loco Con su calor Yo ahí lo felicito Cuando el calor llega Ustedes me ven siempre en aire Porque a mí no me gusta el calor Gloria a Dios Bueno cuantos vinieron a adorar Y a darle gracias al Todopoderoso Porque hoy termina Esta semana Y mañana comienza una nueva en su nombre Gloria al que vive por siempre Aleluya Poderoso es el Señor Quiero dar lectura Salmos 143 Vamos después a orar Gloria al Señor Aleluya Salmos 143 Versículo 8 No tenga prisa Yo no tengo ninguna El Señor por mí Pero Hasta el año 25 Gloria al Señor Aleluya Poderoso es el que vive por siempre Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Todo el tiempo Todo el tiempo Dios es bueno Sí Poderoso es el que vive por siempre Aleluya 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Aleluya Poderoso Dios Aleluya Salmos 143 What? 8 8 143 8 8 9 7 9 ¿Cómo que dices ahí? Mi bebé Dios, ahí es mi nieto Lo tendremos en el mes de junio Julio, ¿verdad? Yo lo voy a buscar con el favor del Señor en junio Y lo devuelvo en julio Lo tengo un mes Oh, qué bueno I wish Tu vida cambia como tu hija Loca por irlo a buscar A la señora, aleluya De un cantito de pan con azúcar Mi alma adora al que vive por siempre, aleluya ¿Ya todos tienen Salmo 143.8? Amén Amén, gloria al Señor La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén y amén Y dice así Hazme oír por la mañana tu misericordia Porque en ti he confiado Hazme saber el camino por donde ande Porque a ti he elevado mi alma Poderoso es el Señor Vamos a orar Si se pueden poner de pie Vamos a orar Amantísimo Dios Padre A ti damos gracias Gracias te damos Señor Por este nuevo amanecer Gracias te damos Por la congregación Gracias Señor por los que están presentes Y por los que están a través del lente Oh Señor amado Yo te pido amado Señor Que en este momento Tú pongas en nosotros Tú pongas en nosotros ese corazón de adorador Ese corazón de buscarte Que pongas en nosotros la necesidad Tu amado Dios De estar cerca de ti De amarte como tú nos amas De buscarte como tú nos buscas De agradarte oh Señor en todo tiempo Oh amado Señor Este día Y en este momento Lo dedicamos a ti Para darte las gracias Por lo que haces en la vida De cada uno de nosotros Gracias oh Señor Por todo lo que ocurre Aunque a veces no entendemos Pero te damos gracias Porque reconocemos Que tu plan para nuestra vida Es perfecto Y lo que tenemos que pasar Lo vamos a pasar En el nombre de tu Hijo Amado Jesús Porque sabemos que vamos En la dirección correcta oh Señor Amado Señor aprovecho este momento Para pedirte por Henry Amado Dios Que abras puertas oh Señor Donde no las hay Que cierres aquellas Que lo alejan de ti Que seas tú Padre Santo Hablando a su mente Y a su corazón Para que él no se aparte de ti Oh amado Señor Lo amamos como nuestro hermano Como a nuestro hijo Y por eso lo ponemos Ante tu presencia Padre Oh tú eres grande Y eres poderoso Señor Todo es tuyo Padre Todo es tuyo Y de lo que tenemos Te damos Oh amado Señor Gracias te damos por todo Amén Amén Y amén Y así de pie Amados señores Vamos ahora A adorar al Señor Otro día al Señor Vamos a obrar una grúa Para levantar a la niña Dios es bueno Dios es bueno Poderoso Dios Aleluya Poderoso Dios Poderoso Dios Aleluya Dios es bueno Poderoso es el Señor Poderoso Jesús Poderoso Dios Si tú también lo sientes Comienza ahora A glorificar Me vuelvo el pueblo Me vuelvo el pueblo Alabando Y el mundo Es el Chí ¿Qué voy a sentir? La presencia del maestro Que está pasando Muy cerca de mí Señor Él brilla como la luz Su vida destruye Mura y mal ¿Cuál es tu nombre? Su nombre es Jesús Oye El nombre de manos Pero Bueno El color Poderoso Con un lado El pueblo De la luz De la gloria A mí De su El nombre De la laba También Con un De la Parece Que va a Estallar De poder Pero Dios Dios Te devuelva De que Venga Ahora De que Que se Fue Para Enseñar A De que Viva Ahora No hay Necesita De que Viva Victoria Él está aquí Decirlo Él está aquí En el mundo de la acción Estarán viendo fuego En este lugar Abre tu boca Y comienza a glorificar Él está aquí Él está aquí Él está aquí En el mundo de la acción Estarán viendo fuego En este lugar Abre tu boca Y comienza a glorificar Él está cayendo la acción Estoy nadando en la acción Hoy tu recibirás Porque el hombre de fuego Te va a tocar Está cayendo la acción Estoy nadando en la acción Hoy tu recibirás Porque el hombre de fuego Te va a tocar ¡Gracias! 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 El todopoderoso Coluna de fuego La nube de gloria Madrid descendió El creyente Alaba También glorifica Parece llevar Estallar De poder Pero un demodal Dios quiere Nueva Recibe Ahora el toque Del fuego Para enseñar A la enemigo Ahora No hay quien Exista Decirle Victoria Él está aquí Decirme No Él está aquí El dueño De la acción Está llorando fuego En este lugar Abre tu boca Y comienza a glorificar Él está aquí Decirme No Él está aquí El dueño De la acción Está llorando fuego En este lugar Abre tu boca Y comienza El dueño Y comienza a glorificar La revolución Hoy nadando en la acción Hoy tu recibirá Porque el hombre de fuego Te va a tocar Esta caída La revolución Hoy nadando en la acción Hoy tu recibirá Porque el hombre de fuego Te va a tocar Te va a tocar Si tú permites Que el Espíritu Santo Te toque Hay una cosa Que va a cambiar En tu ser Gloria al Señor Aleluya Poderoso Poderoso Es el Señor Él es el hombre de fuego Tiene manos perforadas Y aún así Nos ama Con amor sin fin Gloria al Señor Él es incomparable Gloria a Dios Aleluya Poderoso Dios Viva Dios Y me dio Y miré Y estaba allí sentado Lleno de esplendor Pero me vino Y escuché Su voz Que me llamaba Y caí postrado Ante sus pies Sus vestiduras Nadie las supera En su presencia Todo por la vida Se busca Le hace brillar El sol En su mirada Todo se ilumina Entre sus ojos Todo lo escudrina Y cuando el alma Se produce La paz Y alrededor Y de este ángel Le adora Sando el que vive Por la eternidad Tuya es la gloria Y por siempre Será Al incomparable Al digno de gloria La tierra le adora Y sus hijos cantan Al incomparable Al digno de gloria La tierra le adora Y sus hijos cantan Sus vestiduras Nadie las supera En su presencia Todo por la vida Su luz Su luz La llanta Se brilla El sol En su mirada Todo se ilumina Entre sus ojos Todo lo escudrina Y cuando el alma Se produce La paz Me abre De dormiles De ángeles Le adora Santo el que vive Por la eternidad Tuya es la gloria Y por siempre Será Al incomparable Al digno de gloria La tierra le adora Y sus hijos cantan Al incomparable Al digno de gloria La tierra le adora Y sus hijos cantan Incomparable Y fuerte El Dios de la creación Nos diste la victoria La muerte El venció En tu nombre Se postran Reinos y potestades Eres alfa y homera Principio y final Incomparable 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 El Dios de la creación Hoy tu pueblo Se postran Digno de adoración Al incomparable Al digno de gloria La tierra le adora Y sus hijos cantan Y sus hijos cantan Al incomparable Al digno de gloria La tierra le adora Y sus hijos cantan No hay otro como él Él es digno de gloria Él es digno de adoración Él es el que hace Todas las cosas posibles Solo hay que confiar Gloria al que vive Por siempre ¿Cuántos saben Que el Señor nos ama? Y nos ama De una manera Que es incomprensible Porque a él no le importa Cómo tú llegues Lo que importa Es que llegues De lo demás Él se encarga Gloria a Dios Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Todo el tiempo No entiendo Como siendo un pecador Fuiste a la cruz Por mí Sí, Señor Por entregarse todo No te pese más de nada Oye Conociendo la maldad Que había en mí Y todos mis terrores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Precioso Jesús Siente la presencia de Dios Siente la presencia de Dios Que había en mí Que había en mí Y todos mis terrores Lo diste todo por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Mi Jesús Tu amor es alto Es profundo Y es santo Sobrenatural 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 Dios es santo, sobrenatural, tu amor es santo, es profundo, Dios es santo, sobrenatural, tu amor es santo, es profundo, Dios es santo, sobrenatural, tu amor es santo, es profundo, Dios es santo, sobrenatural, 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 tu amor es santo, es profundo, Dios es santo, sobrenatural, tu amor es santo, es profundo, Dios es santo, sobrenatural, tu amor es santo, es profundo, Dios es santo, sobrenatural, tu amor es santo, es profundo, Dios es santo, sobrenatural, es un inmerecido amor el que tenemos, porque sin importarle lo que nosotros estemos haciendo, Él llega y nos abraza, Él llega y nos dice te amo, Él llega y dice estoy para ti, solo estoy esperando que tú me digas aquí estoy, ayúdame, 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 aquí estoy, Él es el que puede cambiar nuestra tristeza, Él es el que puede sanar nuestros dolores, Él es el único que puede libertar un corazón con triste, dolido, humillado, Él es el que cambia todo eso, Él es el único, no hay más de más, así que derrámate delante de la presencia del Señor, derrama tu corazón, sin importar quién te mire, sin importar lo que digan y digan aquí estoy, aquí estoy porque necesito liberación, aquí estoy porque necesito de tu sanidad, aquí estoy porque necesito que tú cambies mi lamento en baile, aquí estoy, oh Dios, todopoderoso derramándome en tu presencia, solicitando, oh Señor, de tu favor, porque yo te amo, Padre Santo, solicitándote, oh Señor, sanidad para este cuerpo, solicitándote, oh Señor, la sanidad de mi hija, solicitándote, oh Señor, la liberación de todo aquel que te amamos, solicitándote, oh Señor, que cubra nuestras necesidades, oh Señor, nos derramamos ante tu presencia, para que quites este orgullo, oh amado Dios, que a veces no nos permite adorarte, para que quites, oh Señor, todas estas piedras que están en nuestro camino, eso solo lo haces tú, eso solo lo haces tú, así que hoy, Señor, nos derramamos ante tu presencia, así que yo le voy a pedir a cada uno de ustedes, que diga conmigo, Señor, Señor, nos derramamos, nos derramamos, ante tu presencia, ante tu presencia, solicitando, solicitando, tu favor, tu favor, en nuestras vidas, en nuestras vidas, porque reconocemos, porque reconocemos, que tú eres el único, que tú eres el único, que transforma, que transforma, que cambia, que liberta, y que da vida eterna, amén, gloria al que vive, aleluya, Dios es bueno, y para siempre es su misericordia, aleluya, y acuérdense que con nuestras fuerzas, nada podemos hacer, Él es el que lo hace todo, amén, gloria al que vive, hasta aquí nuestra parte, gloria al Señor, el pastor con ustedes, gloria a Dios, 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 gloria a Jesús, gloria a Dios, pónganse de pie, por favor, gloria a Dios, todos adoran a Dios, el Señor, aleluya, el Señor, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Joel, aleluya, poderoso Jesús, libro de Joel, capítulo 3, perdón, perdón, ay gloria a Dios, el libro de Joel, capítulo 3, se encuentra, poquito antes de, el final del antiguo pacto, recuerde que, el antiguo pacto, termina en Maraquías, y el nuevo pacto comienza en Mateo, de Mateo hacia atrás, lo que tiene la Biblia, les voy a decir, Joel, ¿verdad? Joel, más atrás, le sigue a Habacuc, es otro profeta pequeño, después Nahum, Miqueas, Jonás, Amos, y Joel, que está un poquito después de, de los Salmos, de Daniel, ¿amén? O sea, Joel, no, perdón, Joel, chapter 3, versículo, gloria al Señor, 10, Joel, capítulo 3, versículo 10, amén, gloria a Dios, del Espíritu Santo, aquí en la, Señor, aleluya, el Señor, aleluya, se le va el catajo a cualquiera, con Dios, vive Dios, aleluya, que bueno, el Señor, Joel, capítulo 3, verso 10, lo tenemos, amén, dice, a la gloria del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y los guerreros y guerreras, que van para el cielo, dice, amén, forjar espada, de vuestros, asadones, lanzas de vuestras, a hoces, diga el débil, fuerte soy, dígalo de nuevo, diga el débil, diga el débil, no, te va a decir fuerte soy, diga el débil, 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 fuerte soy, tu palabra, en el nombre de Jesús Espíritu Santo, gracias Señor porque tú estás aquí, si tú no estás aquí, de nada vale que estemos nosotros, estamos reunidos en tu presencia buscando una bendición nueva, fresca, una unción que, aleluya, llene nuestro cántaro de aceite porque estamos necesitados de ti, estamos cada día clamando por ti, en nuestra debilidad en nuestra humanidad necesitamos a alguien con poder a alguien mayor, aleluya que pueda sacar la cara la mano, el brazo, por nosotros por nuestra familia, y nos pueda ayudar en esta última batalla y solamente el estudio y la iglesia que está en victoria confiando en ti, dice amén, dice amén, dice aleluya, presentarse Dios es bueno, la pastora siempre, casi siempre, me quita los mensajes de la boca, ay Padre Santo ella dijo ahora, como fue que dijo, que con nuestra fuerza, no podíamos gloria a Jesús déjame cambiar aquí los músicos bueno, vamos a dejarla cálmate, contrólate la Biblia dice en un momento dado el Señor nos dice que no es con fuerza que no es con espada sino que es con su poder vamos a ir un momento atrás cuando se recuerdan lo que Dios hizo cuando sacaba a su pueblo de Israel de Egipto cuando se recuerdan de esa historia aunque sea algo no se recuerdan bueno, le voy a decir algo porque es muy grande y obvio mi cerebrito parece que no da para tanto pero para mi vida lo voy a decir cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto dice la Biblia que el rey que estaba una vez murió José llegó un rey nuevo y no conocía al Dios de Israel no conocía al pueblo no conocía a José y comenzó a afligir al pueblo con mucha carga con mucho trabajo con muchas aflicciones y el pueblo estaba angustiado porque tenían que hacer mucho trabajo desde el temprano en la mañana hasta bien tarde en la noche y afligidos tenían obligatoriamente que hacerlo porque estaban entregados al faraón que era como decir como ellos decían el Dios de Egipto Dios con D pequeña hasta que un día dice la escritura que el pueblo comenzó a aclamar a Dios y usted dirá pero y por qué el pueblo de Dios estaba en tal circunstancia o en tal situación simple y sencillo porque Dios tiene unas normas Dios tiene unas leyes Dios tiene unos mandamientos y en aquel entonces el pueblo desobedecía a Dios y lo más que a Dios les molestaba eran otros dioses adoraban el sol la luna las estrellas todo lo que hubiera habido por ahí y Dios los entregó a su propio corazón erróneo y terminaron en esa condición luego de una fuerte sequía que hubo y después primero vino la abundancia que ustedes saben que fue los sueños de José y después vino la sequía y los pilló en Egipto ahí fue donde José Dios se movió por medio de él el cual usted sabe la historia los hermanos lo vendieron por envidia porque era recto él velaba a sus hermanos aleluya y entonces cuando llega Egipto llegan los momentos de abundancia escuché bien por eso cuando llegan los momentos de abundancia nuevamente no se descontrole a gastar escuché lo que voy a decir dentro del mensaje yo lo aprendí a fuerza de Diana creía que tenía abundancia y mucho y empecé a comprar a gastar y no guardaba y cuando llegó la escasez estuve a gata y sí que clamaba y a veces uno clama hasta con lágrimas entonces la solución era cuando esté la abundancia recoge y guarda recoge y guarda recoge y guarda y cuando llega la escasez tú vas a tener reservas llegó la abundancia llegó la escasez y por ahí para abajo pues el pueblo pasó José pasaron todos aquellos tiempos y como bien le dije otros reyes tomó el control del pueblo de Dios porque todavía estaban entregados ahí por su soberbia porque no se habían muerto como Dios quería seguían detrás de dioses que eran creados por ellos y por su imaginación y las leyes de Dios teniéndolas ahí dadas al pueblo por medio de su profeta Moisés no las seguían es verdad que eran leyes fuertes perdón pero estamos hablando de los comienzos de los comienzos de la historia del universo para nosotros es fácil salir y decir ahí está Morgan más abajo si te vas por la 95 llegas a Nueva York si coges un avión puedes llegar a Puerto Rico para nosotros es fácil pero para aquella gente que estaba empezando en la tierra no era fácil no sabían tenían un conocimiento bien limitado porque no habían tantas cosas creadas eran un poquito de gente aunque dentro de ese poquito eran millares de personas pero comparativamente con los billones que hay en el mundo pues eran un poquito y era el pueblo de Dios entonces tal aflicción los siguió afligiendo 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 hasta que ellos tuvieron que volverse al Señor moraleja en este aspecto no hay que volverse al Señor o esperar la aflicción para volvernos al Señor simplemente obedecerlo sencillo y la aflicción no va a llegar en todo caso si llega un día la aflicción porque como predicábamos el domingo pasado en el mundo que tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo ¿cuántos son de Jesús? ¿cuántos creen que la ha vencido? ¡amén! aleluya que lindo el Señor hay algo bien hermoso en este día yo siento la paloma aquí del Espíritu Santo que está con nosotros y yo la necesito porque yo siempre le he pedido a Dios que cuando yo vaya a un templo en este ¿para qué yo voy a ir a un templo donde no está el Espíritu Santo? donde no hay fuego donde no hay poder donde no hay presencia ¿para qué? ¿para irme igual o peor? no, yo quiero algo de Dios ¿cuántos han traído decir conmigo yo quiero algo de Jesús? yo quiero algo de Jesús dile, dile, dile estamos súper contentos por lo que Dios sigue haciendo en ustedes no se quiten vamos para adelante en el nombre de Jesús porque cosas buenas y grandes vienen sobre mí según ha sido la aflicción así va a ser la victoria así va a ser la gloria de Jehová sobre tu vida Santo Aleluya Aleluya ¿por qué? porque el pueblo pasó todas estas cosas pero no se detuvo ahí la Biblia dice que Dios escuchó al pueblo en el momento preciso cuando estaban temblando cuando estaban afligidos y cuando digo temblando no era que tenían frío sino me refiero en otras palabras a que era tanta carga que ya no aguantaban más yo me atrevo a decir no está en la Biblia pero me atrevo a decir que a lo mejor muchos de ellos empezaron a hablar a sus dioses y sus dioses no hicieron nada por ellos porque los dioses con Dios no pueden hacer nada porque incluso los que cantan que dicen que son diosesitos nada pueden hacer por nosotros eso es una fake toda persona que se crea un dios no sabe el error que está cometiendo santo entonces aquel pueblo gimió sufrió y el dios del cielo su dios entonces lo vieron porque tenemos que acordarnos que Jehová es misericordia que dios es piedad que dios es poder que dios es ayudador que dios no está para hacernos daño porque el nos creó el ser humano tiene que entender que tiene un amigo que aunque a veces le fallamos el amigo sigue ahí contigo porque cuando tu comienzas a creer en tu corazón entonces dios comienza a pegarse a ti no importa lo que tu estés viviendo y tu digas todavía yo no he visto esto el pastor habla tantas cosas y yo no he vivido aquello pero las vas a vivir las vas a vivir porque todo tiene un tiempo bajo el sol y el que busca a dios lo va a encontrar dios no es de embuste dios no es filosofía dios es real esta es real alguien tiene un espejo corriendo 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 un espejo uno o dos espejos lo que sea por ahí uno tu misma mira hasta el espejo mira que real es dios tócate la cara hazte así donde vaya a latimar verdad que te hizo que lindo es dios no pero no le escondas pasalo para al lado mira mira que lindo es dios mira hasta el espejo ahí mira no pero sigue mirándote mejor ve dios existe pasalo para atrás donde lo van a comprender mira que lindo es dios existe dios o no existe dios tu te pareces un mono no verdad que no ni el chimpancé quisiera parecerse a ti o estos alaban a dios porque dicen por ahí que son moniques de los monos yo no sé de que mono pero yo no parezco ningún mono yo me parezco a alguien que tiene una nariz dos ojos unas orejas una cara perfilada no lo pasalo para acá te pago cuando venga tu esposa se lo da mira que lindo dios te hizo perfecta hay un problema cuando decimos no que no soy perfecto tenga cuidado con eso porque ante los ojos del señor somos perfectos hechura de él el señor existe se vio en el pejo le dieron a Félix para que viera así de cierto es este asunto y dios está escuche con gente como usted escuche sencilla escuche que usted cree en esta palabra a usted no hay que darle mucha manigueta cuando le hablan de que el señor hizo de que el señor aquello verdad porque está aquí usted respeta esto problemas tienen aquellos que son ateos y que no creen en esta palabra y lamentablemente tenemos mucho en nuestras casas en nuestras vidas pero para eso usted y yo estamos para que el poder de dios por medio de nosotros alcance lo que no creen todavía porque hay que entender que en un momento dado de nuestra vida nosotros no creíamos muchas cosas que creemos ahora entonces si a nosotros que no creíamos en aquel entonces que estábamos perdidos por allí dios tuvo misericordia y nos recogió porque no lo va a hacer con los demás entonces volviendo a lo que le estaba diciendo el pueblo afligido cuando clamó dios lo escuchó le contestó pero había un problema pregúnteme cuál era el problema el problema el problema fue que el faraón era faraón es tipo de enemigo del diablo porque todo lo de faraón era su caballo su ejército su poder su dinero todo lo que estaba en este mundo y la biblia dice que el que ama al mundo el amor del padre no está en él usted está en el mundo goza del mundo vive en el mundo camina en el mundo pero usted sabe que usted no es de este mundo porque hubo alguien que murió en la cruz del calvario y le dio herencia entre los santos en el reino de los cielos así que no se acomode mucho de este mundo porque cuando usted falta de este mundo a donde usted va a ir usted tiene que llevar eso en su corazón y usted nunca puede dejar que nada ni nadie lo que baje usted vale mucho para Dios usted vale para el Señor usted es del Señor porque el enemigo se va a vestir por ahí y va a tratar de pararte pero tú sigue pero tú aquello mira tú todavía no has logrado nada tú sigue detrás de ese Dios hasta cuando van a haber pruebas en el camino batallas fuertes chiquitas grandes de adentro de afuera para tratar de detenerte porque el plan es que tú te quedes sentado que tú digas me cansé no llegó lo que estaba esperando me cansé como pasó con muchos pueblos en aquel entonces pero en este tiempo después que tú te requedas el enemigo busca la forma para venir un día y decirte ay bendito que perdedor eres y la bendición está valdada desde la vuelta de la esquina y tú por escucharnos mira te cogí desangano desangana y ahí te quedas el detalle de él es destruirnos como el enemigo puede destruirte si primero no entra al campo tuyo si yo voy a robarte voy a coger al hermano Rafael puedo si yo le voy a robar al Rafael unos zapatos como yo se los voy a robar tengo que imaginarme un plan para ver como yo entro a su casa porque él no tiene los zapatos en el vehículo él no tiene en su cuarto cierto a menos que la embaladora diga no esos zapatos sucios para allá por el balcón alábalo pero dígame cierto o no es cierto si yo le voy a robar a él que yo tengo que hacer un plan a ver como yo entro a su casa sea por la ventana por la puerta por al frente vestirme de plomero de bombero de policía de yo no sé qué inventarle un cuento a la hermana porque ella siempre la mayor parte del tiempo está en su casa cierto y si ella no pregó con ella ¿cómo le voy a tumbar los tenis a él? cierto ese es el enemigo él siempre va a estar planeando algo para hacerte daño él siempre va a estar planeando algo para mantenerte pisado para mantenerte sufriendo para mantenerte allí porque a él no le agrada creyentes o incrédulos él odia 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 por completo la creación de Dios lo que son los animales y la Biblia dice que los animales son bendición de Dios cualquier animal la mayoría de todos nosotros aquí en Estados Unidos tenemos que perritos ¿verdad? o perrita cuidemos esos animales como si fueran lo más preciado porque tú puedes ver en la cara de ellos la inocencia que están a tu cargo a nuestro cargo mira yo veo el de casa ahora y mi alma se desploma yo digo Dios mío ¿pero por qué? ¿por qué lo veo y lo veo tan tan humilde tan así paraíto y me esperando que yo haga que yo le dé ellos dependen de uno y a veces digo y viendo tanta gente que les hacen daño no saben que hay un Dios que que va a pelear por su creación hay que tener cuidado con lo que vemos a veces ya he dejado de ver muchos videos miren en una ocasión vi un video que había un un labrador le pusieron una bomba en una planta y el perrito cuando fue a buscar algo entre medio de la planta la bomba explotó y él murió y murió sufriendo y ellos se reían de eso por allá creo que es Pakistán o por allá a un lado y tú puedes ver el grado de la falta que hace Dios en el corazón de una persona porque para esto no hay que saber mucho gloria a Dios ni aleluya simplemente tú tener amor que con qué corazón tú le vas a hacer daño a un animal que no te está haciendo nada que al contrario si alguien te viene a hacer algo lo más seguro él te defiende vive Dios y yo tuve que aguantarme porque yo decía si yo llego a ser juez eso mismo le hago le pongo una bomba le abro la boca y se la pongo adentro y para que explote sí porque soy hombre también y me duele porque hay que hacerle daño si él no te hizo nada entonces por eso que usted tiene que ver que Dios también cogía al hombre y le mete cuatro leñazos y pasan lo que pasan porque son malos y hacen más cosas malas que bueno santo aleluya por eso Jesús decía si tu hijo tiene hambre tú no le vas a dar una culebra de comer ¿verdad? o una piedra por más mal que ese puente le vas a dar algo que le sea saludable ¿verdad? porque no todas las comidas son buenas hoy en día hoy saben buenas pero al tiempo te pueden dar un problema en el cuerpo que ayuda a la ciencia de hoy en día a ser echado por medio de los cuerpos con las pastillas y tantas cosas entonces hay que cuidarse ¿verdad que sí? entonces el pueblo estaba en esa zozobra en esa tremenda humillación y con problemas y faraón no lo dejaba ir entonces hay veces que a uno le pertenece al faraón de este mundo y él no te va a dejar ir así porque sí por eso este mensaje diga el débil fuerte soy porque hay tiempo para la paz pero también hay tiempo para la guerra yo no sé la guerra que tú estás peleando y no necesariamente tiene que ser una guerra como en Kosovo o en Vientan pero hay guerras aleluya internas o externas que muchas veces te quieren destruir y tú tienes que levantar las almas y decir ahora es que voy a pelear en el nombre de Jesús voy a pelear y voy a vencer cuando adoran a Dios gloria a Dios aleluya que no va a depender de tu fuerza sino de la de Dios pero para eso tenemos un caso David estuvo en una encrucijada el pueblo estaba siendo intimidado por un gigante llamado que venía que venía diariamente y le gritaba y tú traeme al que quiera pelear conmigo que lo voy a destruir y ustedes y ustedes van a ser el pueblo de nosotros de los filisteos porque siempre el diablo ha tratado de destruir al pueblo de Israel diga conmigo ese pueblo también soy yo ese pueblo también soy yo por eso tú y yo estamos en batalla mi vida batalla tuya no es igual que la mía pero estamos en batalla día y noche estamos en batalla porque hay algo que Dios depositó en ti hay algo que se llama promesa hay algo que se llama resurrección hay algo que se llama bendición hay algo que se llama gloria de Dios sobre tu vida y el diablo no quiere que tú brilles el diablo no quiere que la gloria de Jehová nace sobre ti por eso es que en ese tiempo es tiempo de agarrar las almas como decía el profeta Joel Israel ahora mismo está en una guerra tremenda tiene gente a favor pero ya están empezando a tener gente en contra porque que lo están haciendo mal que en Gaza están muriendo un montón de niños si quien quiere la guerra nadie la quiere pero de Jehová hay la batalla y él va adelante de su pueblo porque no hubiera habido guerra si el 7 de octubre jamás no hubiera hecho lo que hizo cierto o no es cierto provocaron al gigante y se fueron los cobardes a huir porque eso es lo que hace el cobarde no te puede atacar y quedarse de frente te ataca y se va a huir eso es lo que hace el diablo y sus hijos entonces nosotros tenemos una guerra en nuestras vidas ahora mismo y no les pongo carga porque esto no es de carga ninguna esto es simplemente para que usted cuando ore cambie su oración cuando ore usted se ponga fuerte usted crea que usted va a un ring a pelear con alguien mi alma tú que eres cinta negra vetele todo lo que tengas al diablo y dile ahora ahora me toca a mi vive el señor oh gloria me has hecho la guerra me has tratado de destruir me has pisoteado has hecho de mi lo que te ha dado la gana pero ahora me levanto en el nombre de jesús gloria te voy a arrancar la cabeza la vaso te voy a arrancar la cabeza por mi casa por mis hijos por mi familia porque Dios está conmigo como poderoso gigante amén aleluya Dios está buscando mujeres de valor mujeres de guerra Esther Débora que no le tuvieron miedo a la batalla toda la época bíblica ha sido una guerra ¿por qué? porque hay un enemigo en común que es un espíritu y se mete en los cuerpos de personas que no le creen a Dios ni le obedecen ni le importa nada de su palabra ¿para qué? para hacernos la guerra nosotros los escogidos no todos son escogidos cuando alguien está en los templos todo está bien no hay pelea no hay guerra porque la cuenta de la agua está llena porque no hay enfermedad porque hay viajes porque hay dinero porque hay poder eso es pasajero tú puedes tener hoy un millón este hombre hoy a lo mejor no tiene dos pesos en el bolsillo pero mañana voy a buscarle y me dice Leo soy millonario ¡Gloria! y de momento cuando abrario y cierre los ojos ¿dónde está Jorge? Jorge se lo llegó el Señor se acabó su tiempo en la tierra ¿y cuántos años vivió? bueno tenía 103 y estaba como un poco cogió una asada allá en la casa en una casita allá en Puerto Rico con su esposa y él estaba mira limpiando el patio asada pero ese no era aquel que estaba en bicicleta sí, ese era era Dios lo cambió Dios lo salvó ¿eló? Dios ve las cosas como usted y yo las podemos ver no podemos seguir viendo el problema tenemos que ver las respuestas del problema y no ha sido fácil pero a mí también me han atacado muchas cosas sobre todo las preocupaciones para inundarme para detenerme para que no venga aquí para que no siga predicando la verdad y el Señor me dice cuando hablas tú no eres tú soy yo y la luz está entrando en Potoque la luz está entrando en Provide la luz de la vida porque no es lo mismo tú predicar a Dios y que le faltas al hermano porque tiene unos tenis y un pantalón y tú crees que la gente viene bien vestido como tú quieres un falde diable como robot y no hay nada dentro no es lo mismo cuando tú dejas que el espíritu se mueva que la gente venda como quiera porque el cambio lo da Dios y ese es permanente gloria a Dios aleluya ese es el que el diablo le molesta porque que tú vas a hacer con una corbata si te la pones o no vas a ser la misma persona por dentro el hábito no hace el monje pero cuando tú tienes el espíritu santo y estás lleno de Dios lleno de Dios la cosa cambia con una oración tuya puedes o parar en el cielo o abrirlo porque no eres tú quien está orando es lo que tú tienes adentro cuando adora la gloria del terror y ese pueblo cuando clamó fue oído por Dios pero el enemigo trató de tenerlo y ahí comenzaron las plagas que Jehová le mandó a aquel pueblo al faraón y recuerdo que Moisés le decía pero por qué tú me envías a mí mira que el faraón va a volver con lo mismo y Jehová le decía yo lo he puesto duro le he puesto el corazón duro para yo glorificarme en faraón o sea para decirle a faraón y al mundo y al diablo que el que manda es Dios a Dios de Jacob el Dios de los ejércitos de Israel que Él es verdadero que Él es el que manda y que Él hace las cosas para su gloria a veces yo no quiero ver tantas cosas pero tengo que aceptar que Dios permite las cosas para Él glorificarse amén gloria a Dios ¿cómo está la nación americana? patajajiva ¿cómo estamos cuando vamos a comprar siquiera unas empanadillas? ay hermano carísimas ¿verdad que sí? y las rentas ni se diga le quitan a uno para favorecer a otras personas que al final terminan haciéndole daño a los que están aquí y ve Dios y todo está bien no y hemos tenido los mejores tres años ¿qué? para Él tremendo ¿verdad? para Él para nosotros no cuando el diablo se mete en una persona todo lo malo lo ve bueno santo mi Jesús el cambio de géneros ¿usted se cree que eso es bueno? no que ahora los jovencitos se cambian de hormona para jugar en un juego de damas y cuando se van a bañar también los los polados se meten con las damas en el baño y hay tremendo salpa afuera porque por más que se cambien y se crean mujeres todavía tienen genes de hombres yo no creo que usted como padre permita que su hija se vaya al baño a hacer su necesidad o a cambiarse y haya una persona que es varón que tiene un error en la mente y que estos demonios hijos del diablo le dicen que está bien que puede cambiarse de sexo es un error nacimos de una mujer y un hombre no de dos hombres no de dos mujeres eso está mal es un error y no tenga miedo esas son las almas a diez crees siniestra que usted tiene que usar no ofender a nadie porque ellos están en el error pero ellos allá y usted acá vive Cristo al error si ellos le dicen algo usted le dice bueno yo creo en un Dios que creó todas las cosas perfectas e hizo el hombre y la mujer para que fueran uno ¿quién nació de dos hombres aquí que me pueda decir? no ¿quién nació de dos mujeres? ninguno y vamos más allá mire como el diablo está burlándose y haciéndole darnos a la creación de tal manera que hay mujeres que se creen y que caballos que se van a hacer jados y se van a hacer patas y hay otras que se creen perros eso tú no lo ves porque el internet lo tumba porque es una agenda de destrucción para la creación de Dios el diablo no no ve a una persona el diablo me manzas almas almas el diablo quiere matar robar y destruir entonces usted tiene que abrir los ojos e identificar lo que está mal ay pero esa es mi sobrina ay pero ese es mi amigo es tu amigo nadie lo quita es el vecino pero no quiere decir que esté bien tú tienes que orar en el secreto y decir señor saca a esta gente de este hall porque en Romanos capítulo 1 y capítulo 2 dicen que el Dios del cielo los entregó ahí porque no quisieron a Jesús no quisieron la palabra de Dios entonces Dios los entrega a su corazón al error de su corazón y quien es el único que los puede devolver del error decirle eso está mal hombre verdad yo estuve erróneo miren toda la gente que en el 2020 tomaron la decisión de hacer su elección por el caballero que está ahora mismo y ahora mismo muchos están diciendo cometí el error más grande de mi vida vive Dios nunca en la historia se había visto Estados Unidos con la inflación que tiene nunca en la historia se había visto cuando todos los lugares dígame usted voy a coger hermanadora hermanadora dígame usted le gustaría que mitad de potón que vaya a su casa sin pedirle permiso abra la puerta y se siente en su cama en sus muebles le trepa en los sillones le beba el jugo le coma todo y le diga y esta porquería de casa que tú tienes y estos tracos de muebles mira la peste que hay aquí a criticar le gustaría a usted que viniera verdad que no eso es lo que está haciendo la gente de otro lugar cuando entra aquí no todos pero no podemos y no es que no estemos con el inmigrante porque yo soy coricua yo no nací aquí no necesito tantos documentos para vivir aquí pero sabemos que hay gente que de otros países que han venido a hacer lo correcto pero se han pelado las rodillas pagándole al gobierno por sus documentos pero ahora vienen y saben lo que están haciendo otro gobernante pregúnteme ¿qué están haciendo? mire lo que el diablo está haciendo para destruir esta noción empezó quitando la biblia tú no puedes hablar mucho del señor porque eso es religión y le han lavado el cerebro a la gente de tal manera que los quieren sacar de la fe de Jesús pero como está escrito dice pelearán contra el cordero y el cordero vencerá cuidado si mucho en la casa blanca no se queden con la boca abierta patada arriba y se les vaya el espíritu porque meterse con el Dios de Israel eso es muerte santo aleluya la biblia dice que Dios es amor pero Dios es fuego consumidor por eso a usted y a mí no nos va a pasar nada porque el temor de Dios está en nuestra vida como dice la hermana y se convierte en el amor santo aleluya y el amor venció en la cruz porque Dios es amor y el que no ama no puede decir que tiene a Dios porque Dios es amor pero también Dios es un juez que entregó la ley entonces estas personas de otros otros gobernantes han visto la oportunidad y como odian a esta nación han visto la oportunidad y de decir es el momento de atacarlo como tú puedes atacar una nación que está tan lejos por ejemplo si vamos al continente asiático como pueden ellos atacarnos aquí tiene que llegar gente por algún lugar aquí adentro tiene que estar aquí adentro si la gente se divide y se matan si el gobierno empieza a tomar malas decisiones tantos billones para una guerra que todavía no ha acabado nos han quitado el dinero y nosotros seguimos pagando taxes seguimos pagando mucho en renta cuando hay otras opciones y ellos no quieren hacerlo porque no los aman porque no aman esta nación porque no te aman a ti si no aman al Dios de Israel no te pueden amar a ti no tienen ningún amor lo de ellos es mire dinero pero sabes que pregúnteme que ¿qué? maybe yo no estaré muerto todavía pero estoy loco que Dios le quite la vida a todos esos senadores que no aman a Dios porque por culpa de ellos hay mucha gente enferma ellos saben todas las porquerías que las compañías venden que al tiempo le da cáncer a la gente y como mantienen a la gente viviendo abajo de un puente ya no está bien dejamos viviendo ahí que se lo lleve el diablo ¿cuánta gente se ha matado en ese puente de Potoque han velado unos carros y se le tiran encima hace poco el año pasado creo que el UFO 1 en estos últimos tres años se han entregado bastante se han tirado de ese puente entonces esta gente estos comandantes dicen ahora es la oportunidad y abren las cárceles los hospitales mentales aquí hay gente del tren de Aragua organizaciones de muerte de por allá diabólicas pactadas con Satanás porque Venezuela eso es un país en su mayoría de brujos ¿usted no sabía eso? busque en Youtube y tenga mucho cuidado ponga Montesorte en Venezuela y usted me va a decir otra cosa a mí pero tenga mucho cuidado mi amigo mío me dijo yo quiero bregar en ese campo que tú estás hablando porque yo quiero reprender los brujos los hechiceros los espiritistas yo le dije bueno ten cuidado con lo que te voy a enviar porque usted lo ve pero esto tiene poder aunque usted lo vea en un video no dame lo que el señor está conmigo yo voy a tomar bueno está bien toma te lo envié dice que no empezó dice que no empezó ni a ver bien el video que se le metió el diablo y agajó la televisión y la metió contra el suelo y la mujer llegó empedenada esto es cuando tú te crees que estás bien parado y tú no estás bien parado con Dios estoy hablando de un amigo de otro estado por allá y yo le estaba contando porque el espíritu me metió a ver eso lo que pasa en el monte sorte o salto de Venezuela anualmente brujos santeros satánicos del mundo entero van a una ceremonia en ese monte allá se cortan beben ron hay un hombre que dice que se le mete otro espíritu y colombiano y se le y con una caneca así de ron completa y rap como si fuera agua se mete un puro y empieza a hacer así después se corta la lengua se cortan los brazos el cuello se le voltea otro cae en el suelo se le guardan las piernas por eso que yo le digo que es fuerte pero es la verdad estas personas cuando salen de esas celebraciones el gobierno los categoriza como locos y no son locos son espíritus del diablo que han entrado en esos cuerpos entonces que hace el gobierno de Venezuela los encerró y como vio la oportunidad de atacar de quitarse el odio que tiene contra Estados Unidos desde Chávez usted sabe que Chávez odiaba esta nación pues los ha tirado a la frontera ellos han cruzado y todos están aquí y los han distribuido Dios quiera porque también tenemos que el poder del Espíritu Santo es mayor que Dios los alcance ¿verdad? porque también son seres humanos y hay brujos que se han convertido a Cristo y hay santeros y hay paleros y hay satanistas ¿cuántos alodran la gloria del Señor? ¿quién quiere ver un testimonio poderoso? ponga ex satanista en YouTube hay un señor que no pero no le tenga miedo él no es boricua pero es un testimonio de hace como 30 años atrás imagínate tú ves el video de las gallitas que salían antes en televisión ex satanista en YouTube él es un señor y habla hola ¿cómo estás? pero convertido a Cristo con su con batita y su testimonio fue tremendo porque él él hablaba cara a cara con el enemigo y un día pasó algo con la mujer y las hijas y la mujer cogió y se fue y lo dejó y él empezó a pelear con el enemigo y le dijo ¿cómo es posible que tú pudiste que tú dejaste ir a mi esposa a las hijas lo más que yo quiero? me engañaste ¿qué es cierto que si lo otro? y ahí el enemigo le reveló que había uno más poderoso que él ¡qué peligro! porque cuando ellas se fueron había una Biblia abierta en la cama de él él era un satánico de los últimos niveles que habían pasado todas las pruebas y me habían sangre de tos y hacían rituales bueno el testimonio tiene un montón de videítos son como 20 pero si tú los ves dices wow tú sientes la gloria del Señor y él llorando decía yo era uno de los más grandes quién sabe si el más grande en toda aquella área pero cuando vi que mi mujer y mis hijos se fueron y aquella tormenta estaba en mi casa yo caía al suelo y algo me esparató por dentro y ahí me di cuenta que yo no era el grande y mucho más cuando el enemigo mismo le dijo que había alguien más grande que él que él no podía contra él que él no podía contraerse poder y él dijo y si hay alguien más si hay alguien más grande que tú ¿quién es entonces? y ahí fue cuando él vio la Biblia e invocó al Dios de Jacob y de momento cuando el enemigo quería quitarle la cabeza dice que una presencia se metió en aquella casa y el poder del enemigo va a huir porque cuando el Dios de Israel llega a un lugar el diablo tiene que irse aleluya él te puede tratar de hacer la guerra y de pararte pero al que tú estás buscando es mayor que él y él no va a prevalecer cuando vengas a ver todo lo que Dios te dijo que va a pasar en tu vida lo vas a ver una por una por una por una por una por una y aún vas a tener mucho más ¿qué era yo para tener? tal vez no tengo tantas cosas pero con lo que Dios me ha dado hasta ahora yo me quedo bruto perdonando la expresión me quedo bobo sorprendido yo no tengo nada más que un noveno grado y un GED yo no tengo más nada yo no tengo estudio y me he visto en las peores situaciones y lo que hago es decir señor ayúdame porque hay que reconocer que hay uno mayor siempre que está ahí para ti y aquel hombre certificó que un día le dio la vida a Cristo gloria a Dios el diablo esa noche trató de matarlo pero cuando Cristo llegó todo aquello la presencia del maligno se fue y Dios cogió y se acercó a él y le abrió el corazón y aquel hombre abrió su corazón aceptó a Cristo y desde ese momento fue otro incluso tenía una enfermedad no sé si era cáncer estaba malo y dice que todo eso se le fue el enemigo no quiere a nadie a la gente que logra engañar y le da riqueza lo que quiere es su alma al final destruirlo llevarlo al castigo eterno y escuche bien iglesia usted no puede tener miedo de hablar del infierno usted no puede tener miedo porque usted no va para allá usted es el mecanismo el propulsor la voz de Dios en la tierra es usted y soy yo de que hay un momento dado que tal vez tú le tienes que decir a la gente saber lo que pasa con el pecado y hacer lo que Dios no quiere que si nosotros morimos en el pecado nuestra alma va a ir de camino a un lugar de tormento eterno que se llama el infierno donde el gusano de ellos no muere y su fuego no se apaga porque la persona sale del cuerpo este cuerpo se convierte en tierra en polvo pero el que está dentro de nosotros ese es el que Dios quiere para meternos en un cuerpo nuevo celeste y que vaya al cielo pero la gente que no quiere a Jesús que lo desecha que no quiere la palabra de Dios el día que mueren su cuerpo sale y es envuelto en un cuerpo de pecado en un cuerpo de maldición y lo tiran en el infierno y su cuerpo está así pero él siente y su cuerpo no se puede mover porque es un poder que Dios creó es un castigo para los rebeldes para los que practican la maldad para los que no se quieren volver a Cristo Jesús nosotros ya estamos salvos por gracia porque entregamos nuestro corazón a Cristo y lo que él empezó lo va a terminar a lo mejor como dijo ahorita no hemos visto tantas cosas pero las vamos a ver mira la cara de Guiana le cambió Guiana se ve diferente desde que la pastora dijo lo que dijo ahorita el Espíritu Santo cayó y yo empecé a ver la gloria de Dios y solamente se necesita una persona y aquí habemos más de uno para que Dios traspase el fuego del Espíritu Santo y levante más vidas cambie más vidas restaure más matrimonios ¿cuántos matrimonios están divididos rotos separados la persona por ahí sin fe sin esperanza ha sufrido ahora tenemos siempre que orar para que Dios nos dé la dirección porque hay veces que Dios nos dice no, no vayas para allá hay momentos donde Dios te dice no no digas nada espera porque todo tiene unos procesos también le quería decir que oráramos por gente que está pasando un proceso difícil ahora mismo cuando tengan sus oraciones pónganlo para que Dios los ayude porque yo sé que Dios no lo ha dejado pero Dios le está enseñando mucho a él yo me quedo tranquilo por cómo van moviéndose las cosas porque yo pasé cosas similares obvio no iguales pero cuando uno es joven uno no tiene mucha madurez entonces Dios tiene que procesar a uno por cosas difíciles para que uno madure cambie y se ponga fuerte con muchas cosas porque a veces uno se ve bien por fuera porque uno no sabe cuántas áreas están débiles adentro y esas áreas Dios tiene que fortalecerlas para crear y levantar un buen soldado de Jesucristo a su nombre cuando el faraón intentó todo lo que intentó y no pudo inclusive uno de los castigos de Dios fue quitarle la vida al hijo de faraón hubieron plagas creo que hubo granizo ¿cuántas plagas fueron? pestes creo que el ángel de Jehová tuvo como tres días y mató a medio mundo también entonces volví al faraón y supuestamente dejaba ir al pueblo y cuando el pueblo iba a marchar lo volvía a traer porque no lo quería dejar si van más allá al libro de números hubo un rey llamado Acas Acas y se levantó un día en un monte alto y llamó al profeta del señor ahora mismo no recuerdo el nombre de él pero está en números capítulo 30 y le dijo mira ese pueblo que está ahí ven acá tú que tienes poder maldícelo y será maldecido y el profeta le dijo voy a consultar a Jehová primero y te digo lo que él me diga y cuando fue Jehová le dijo pueblo que es bendito no puede ser maldecido y el profeta volvió y le dijo y volvió y Jehová y eso se convirtió en un adivino porque ya Dios había dicho lo que tenía que hacer el profeta desobedeció y terminó muerto el profeta de Dios la Biblia dice que lo mataron por eso este camino es tan delicado que si Dios dice no aunque usted crea que sí diga que no yo también Dios alguien de un de pesetas yo hablo de eso ahorita Gloria al Señor entonces estamos terminando hoy en día no hay nada diferente nada más que algunas cosas y los tiempos porque los tiempos son diferentes hoy tenemos muchas cosas que son distintas a lo que vivía el pueblo cuando llegamos al libro de Joel hubo también una guerra que peleaban siempre desde Génesis ha habido guerra Jehová la Biblia dice que es varón de guerra no le moleste a usted la guerra ¿cuántos quieren paz? todos queremos paz pero no va a haber paz si no hay guerra santo mi Dios porque como tú puedes tener una paz si no tiene guerra la paz viene después de la guerra ¿te oye? y cuando estás en paz prepárate porque viene la guerra de nuevo este es el ciclo de la vida pero tenemos las armas de la milicia de Dios que no son carnales no necesitamos ni pistolas ni cuchillos ni machetes ni guantes de boceo ni puñales ni manoplas no necesitamos botellas nada de eso dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la exclusión de fortaleza y derribando todo argumento y todo lo que se levanta y sometiéndolo a la obediencia a Cristo amén aleluya porque Cristo venció en la cruz y en esa batalla Él pedió y la gente se cree que Él fue todo Él que Cristo hizo estos milagros sí pero tráela como es Cristo nada más hizo milagros Cristo habló la verdad Cristo combatió lo que está mal como dice el profeta Isaías hay de lo que los malos llaman buenos y los buenos llaman malos entonces Cristo venía diciendo no lo que está mal está mal y le dijo a sus discípulos el alma que recale esa morida o sea le estaba diciendo tú tienes que pelear igual que yo y Él vino en la carne y dice que clamaba con gemido a Dios que lo podía salvar aún siendo Dios mismo qué cosa verdad pero Él clamaba a alguien mayor que no estaba en la tierra como Él estaba estaba en Espíritu vive Dios porque Dios es Espíritu por eso la Biblia dice que el que busca a Dios tiene que hacerlo en Espíritu y en verdad si usted está orando un día y de momento empiezan y empiezan a hablar unas cosas que dan hasta risa háblalo eso es Espíritu usted no sabe lo que habla pero en el mundo espiritual Dios sabe lo que está saliendo de su boca dice la Biblia que el que ora en lengua ora en el Espíritu vive Dios y hay que tener entendimiento para orar con palabras normales pero también con Espíritu y usted puede tener lenguas espirituales angélicas yo no sé qué son usted no va a saber lo que está diciendo pero cuando esté hablando con Dios papito Dios tú me das tus lenguas pero yo no sé qué yo estoy hablando yo creo que estoy allá en África que soy un mozambique y no se sabe si voy o vengo pero tú sabes lo que yo estoy hablando santo que yo estoy hablando si te placer dame la interpretación de lengua escribe porque las que las armas que nosotros usamos en esta milicia que no son carnales cuáles son ayuno oración intercesión comunión palabra y la vigilia y si sigo hay muchas más todo eso es un complemento de un estilo de vida y tú lo puedes implementar en tu vida normal y tú dirás y cómo yo puedo vigilar mientras trabajo sencillo tú estás trabajando pero aquí meditando en el Señor tú le estás echando agua a las matas pero orando padre mi hija libértala padre mi primo señor ságanos espíritu santo bendice la iglesia gloria a Jesús padre mira según tú le das crecimiento a estas plantas gloríficate y salva armas libertas echa fuera los demonios Jesús de Nazaret derrámate espíritu santo y vas ahí 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 dale que tarde santo eres el Señor tu ser tu alma tu cuerpo entero Dios lo va a mudar gracias Señor no vas a ser la misma no vas a ser el mismo jamás vas a ser un hombre de oración y cuando tú veas muchas cosas que tú estabas pediendo con ella tú dices ¿a dónde estamos? se desaparecieron gracias Señor se desaparecieron gracias Señor yo te da mi gloria a Dios Dios es bueno aleluya es tiempo de pelear es tiempo de pelear amén pelear la batalla de la fe echar mano a la vida eterna a la cual fuiste llamado porque Dios está contigo Dios te va a ayudar pero hay una parte que te toca a ti también sí Señor aleluya cuando Josué iba a la batalla Jehová le dijo a Josué vea lo único que te pido es que te esfuerces y seas valiente manda ¿cuántos alaban a Dios? poderoso porque los cobardes no es el reino de los cielos hay que pelear de verdad tú sabes lo que yo a veces digo pregúntame ¿qué a veces digo? ¿qué a veces dicen? a veces yo siento que me voy a morir y yo digo el que se va a morir es el cobarde que quiere levantarse en mí si me muero me muero y me voy con Cristo aleluya y aunque él no me levante ahora yo sé que en la primera cuando sube en aquella trompeta o en el medio o al frente o atrás o le agarro los pies a alguien que vaya subiendo alante de mí pero yo me voy para arriba ¿cuántos alaban la gloria del Señor? abajo no hay que buscar nada levanta las manos y alaba la gloria del Señor abajo tú no buscas nada la iglesia es para arriba que vamos oh aleluya ¿cuántos se van a ir en pistola? amén aleluya yo siento un fuego tremendo vengan acá al frente pasen todos Dios es bueno vengan acá todos 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 vamos párate ahí cerca o de lejos cierra tus ojos yo solamente voy a orar que el fuego de Jehová caiga sobre ti que el fuego del Espíritu Santo caiga sobre ti que se quede contigo el poder de Dios que cuando estés débil diga fuerte soy porque Cristo vive en mí ya no vivo yo más Cristo vive en mí el Espíritu Santo está conmigo hasta el final y estará ¿cuántos creen en promesas? amén espero que yo la pueda encontrar aquí mírala aquí esta es para ti escúchala bien iglesia promesa del Espíritu Santo diga conmigo esas promesas para mí mira lo que dice el Señor estaré contigo donde quiera que vayas estaré contigo donde quiera que vayas padecerás mucho a causa de mi nombre y la tercera es hermosísima todas son lindas pero la tercera dice serás como yo ¿cuántos van a ser Jesús? gloria el Señor él dice aplausos fuertes que va a ser el Señor la gente dice que el discípulo no es mayor que el Maestro pero es igual amén aleluya ya no vives tú más Cristo vive en ti amén ya no vives tú más Cristo vive en ti cierra los ojos Padre en el nombre de Jesús tú eres el del poder tú eres el de la gloria tú eres el del Espíritu Santo tú eres el que mueve estos templos Señor para contigo para esos ayunos para esas oraciones en estos tiempos de batalla de clamor de gemir de sin parar de pelea en el Espíritu y dale que tarde dale que tarde eso lo creas tú eso lo levantas tú Dios mío en el nombre de Jesús mira este pueblo mudalo de cuerpo Padre mío dale el Espíritu Santo y Fuego mudalo al cuerpo del profeta mudalo al cuerpo del apostolado mudalo Dios mío dale fuerza del cielo Dios mío rompe y destruye lo que no te agrade en su vida sácalo allá sácalo del medio gloríficate en estas damas de poder que están aquí gloríficate en estos caballeros de gloria en estos hermanos que han creído y aún los que me están viendo por Facebook por YouTube por los que no vinieron también gloríficate Jehová porque estamos delante de ti creyendo que la gloria el poder y la honra vienen de ti Padre mío que lo que me diste cuando estabas en la tierra para con los discípulos y con nosotros empiece a fluir empiece a manifestarse los milagros las sanidades las curadas las curaciones las liberaciones que los demonios tiemblen cuando estos hermanos pasen y empiece tu palabra a salir por las bocas de ellos sanando libertando restaurando dándole la mano al necesitado pero con unción y poder de verdad con unción y poder de los altos porque de lo alto viene el poder que donde ellos separen seas tu Jesús seas tu libertando seas tu transformando porque no es con espada ni con jamalina sino con el poder de Dios amén aleluya gloria bendito nombre Señor gracias que el fuego de Jehová esté en lo más profundo de tu corazón en el nombre de Jesús no van a ser iguales mírenme mírenme ahora lo que Dios empezó en ustedes Dios lo va a terminar Dios lo va a terminar poco a poco algunos más adelante y otros atrás pero Dios va a trabajar mucho en su vida y en su familia no importa que a lo mejor los otros no caminen como usted hable de la palabra pídalo en oración dígale al Señor gloria a Jesús dígale Señor dame palabra para la persona cuando tú quieras la oración que sea una oración que den el corazón de Dios el corazón de Dios está pendiente de las almas que las almas viven como si nada todo es bueno pero se están destruyendo entonces el fin se acerca estamos tan cerca de que nosotros seamos quitados de la tierra que no tenemos ni idea a lo mejor Dios extienda esto yo le digo a Dios Señor extiendo un poquito yo quiero ver mis nietos si es que Dios me va a dar alguno mi familia mi esposa quiere ver sus nietos crecer ustedes quieren ver su familia pero uno no sabe y si Dios dice si lo extiendo más muchos se van a perder tenemos que estar preparados para la decisión de Dios porque si Él viene hoy que vamos a hacer tenemos que irnos con el Señor mi pareja la mejor forma de amar a tu pareja háblale de Dios la mejor forma de que tú ames a tu pareja es decirle tenemos que buscarle el Señor y orar y pelear esa palabra es bien poderosa porque acuérdate y acuérdense siempre nosotros no somos eternos en la tierra ¿quién decía eso? nadie es eterno en la vida ¿verdad que sí? ¿y a dónde está Tito? en Tejadito ¿verdad? para la gloria y se fue Tito y se fue el calo también detrás de él y también la lista es larga y cuando venga a ver ni nosotros estamos porque es que es el siglo de la vida no le podemos tener miedo porque nosotros no vamos al camino de los malvados por eso estamos aquí nunca piense tampoco que usted pierde el tiempo yendo a la iglesia usted está sembrando para su salvación créalo créalo hermano a lo mejor cuando llegue el día a mí no va a estar todo estar calado todo miedo así todo nos reprendemos eso no vamos a tener vigor como Moisés pero también nos vamos a ir para el cielo en el cielo hay una fiesta escuche bien el cielo es real apunta en tu libreta el cielo es real de Cho yo creo que C-H-O pon ese nombre es un un chino nunca lo me lo dieron y oye no lo leí no lo busqué pero se llama el cielo es real porque el reino de los cielos es real hay gente el cielo es real es un es un testimonio de alguien que fue al cielo hay muchos testimonios de personas que han ido al cielo ya no están muchos de ellos yo he visto por favor ténese más no C-H-O un poncho porque no no me acuerdo el nombre ahora si por eso me lo dijeron así como pala pero yo cuando yo iba al monte como en el 15 por allá imagínate este siempre acuérdense las palabras de Jesús que Él fue a ser nomorada celestial esto no es un mero lugar que usted va y fue ya no esto es más allá de lo que usted piensa aunque usted no vea el Espíritu Santo pero Dios está aquí con nosotros siempre hable con Dios Dios está esperando que usted hable con Él no importa si estás a 100 si estás a 50 Dios está ahí para ti nosotros adoramos su nombre déjese el aplauso fuerte a mí no es que aquí está el mar de su tiempo yo espero que Dios les haya metido el fuego que me hizo sentir a mí porque si si me mandó a decirle a ustedes que se paren al frente es por algo pueden sentarse menos una persona Diana ven acá ven acá pastor nosotros creemos en el poder de la salud ese problema que tú tienes es en la cintura bueno mi esposa mi esposa que es mujer te va a ungir no y las caderas también porque acuérdate que el movimiento viene cuando tú caminas también de acá deja que te metas las manos por donde sea en el nombre de Jesús vamos vamos yo digo así porque ellas son mujeres si fuera hombre pues me tocaba a mí amén este yo voy a orar por ti vamos a orar por Ileana ponga su fe no abra tan solo su boca habla su fe cuántos le creen al Señor que ella es cuántos creen que el Espíritu Santo hace la obra y la puede hacer de momento como la puede hacer caminando ella está aquí y ella me dijo pastor y me lo ha dicho varias veces yo le dije esta mañana vamos a orar por ti porque la ciencia de Dios se mueve también pero para qué queremos todo ella me dijo yo creo que me voy a tener que jugar yo voy a tener que quedarme en casa vamos a aprender eso en el nombre de Jesús y Dios te va a poner a jugar hasta bolígol alábalos hijos el más te va a llevar el va a plan el fin y te va a poner 25 libros y vamos a la jodilla para ti vamos le doy un aplauso fuerte a Cristo vamos a orar vamos a orar cierren los ojos pongan su fe para acá acompáñenme en oración por ella por nuestra hermana Ileana para que Dios se glorifique en todo eso vamos a orar el Padre en el nombre de Jesús usted es el que puede hacer los milagros Señor usted es el que sana usted es el que liberta usted es el que bendice mire su hija Señor en esta hora te pedimos un milagro de sanidad que ese microflavia como se llame salga de ella en el nombre de Jesús que no hay ninguna operación de rodillas ni de cadera porque tu Espíritu Santo es el de la ciencia tu Espíritu Santo es el médico por excelencia tu Espíritu Santo es el que sana es el que hace la obra encomendamos nuestra alma a ti como en este momento presentamos a nuestra hermana Ileana para que por medio de esta fe en obra como está en el libro de Santiago capítulo 5 usted haga un milagro en su rodilla y no tenga que ir al quirófano o a cirugía o lo que sea sino que la unción de tu Espíritu haga lo que necesita su cuerpo quite lo que tenga que quitar y añada lo que tenga que poner y que esto esté restaurado por el poder de la sangre derramada en la cruz en el nombre de Jesús porque usted es el que hace el milagro usted es el que hace la obra te lo pedimos dando de las gracias y creemos hecho lo que hemos hecho en el nombre de Jesucristo Nazaret pastora mire para que déme su mano ahora usted le va a meter a la gente no pero usted debió esperar por mí ahora que usted la va a meter métale métale embájese ahí sin miedo métale mano ahí métale de verdad aceite sin miedo métale mano la doble porción olvídese esta pastora está encendida más rápido que yo pero gloria a Jesús ahí está que la unción te sane ahí saca la vasoja declaramos esa rodilla nueva en el nombre de Jesús declaramos que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que ahora el poder del Altísimo corre por todas tus venas corre por todas tus rodillas y declaro mi calabas oja mírame Liliana tus rodillas van a ser de guerrilla de oración mano cumas sabaya ahí te las vas a amar Dios cada vez te las vas a fortalecer cuando caigas de rodillas en el cuarto y comienzas a reprender abrir los cielos porque tú eres de guerra vamos vas a levantarte con poder Liliana las cosas en ti viejas fueron ya pasaron y aquí todas Dios las hizo de nuevo ponle las manos en las caderas aquí por allá al hermano por aquí hermano pastora mira por aquí ahí por ahí en el nombre de Jesús gracias diga conmigo gracias Señor gracias Espíritu Santo gracias gracias Señor gracias necesitamos gente de guerra gente de fuego y en ese fuego en esa guerra tiene que meterle mucha fe y creer y aunque no haya visto mis ojos lo verán y lo vamos a ver y vamos a ver la victoria y vamos a ver la gloria del Señor porque a quien le gustan las cosas malas a nadie ¿verdad? nos gustan las cosas buenas y solamente lo bueno viene de Dios del Padre de las luces donde no hay sombra de variación gracias el Señor se va a llevar todo Iliana escúchame el Señor se va a llevar todo te va a santificar el Señor te va a santificar Iliana el Señor te va a santificar escucha la voz del Espíritu hay cosas que se van a ir ya no necesitas salir al momento que se va a ir todo y no tan solo en ti sin aquel y no van a haber un minuto ni un marco ni nada y prepárate que tus hijas Dios te las pone en las manos cuidado si la que está en Nueva York no mire para acá Dios te va a dar una casa muy grande y voy a estar contigo y Dios va a restaurar toda relación porque tus hijos se van a llevar con él y él con tus hijos ustedes lo van a hacer bien y hay cosas que Dios son es el único que las va a hacer oh gloria Jorge va a poner de su parte y Jorge va a hacer otro igual que tú y esas partes que ustedes no pueden Dios se va a glorificar amén yo le quiero con el Señor amén así que vamos a seguir trabajando no se sabe cuándo pero ya Dios lo profetizó mira la victoria Jorge está aquí en este cortito tiempo hay victoria que usted no lo crea si quieren ponganme esta palabra a prueba falten a la iglesia probándome a ver a ver como ustedes se van a sentir el primer domingo no iba y se dan una vuelta por ahí pero el segundo van a sentir que tienen un agua que los está ahogando y van a sentir perdón yo sé que no lo van a hacer pero yo digo esto porque hay una persona hay personas que se apartaron y quieren volver y no pueden así que oren no le puedo decir nombres pero oren por las personas que quieren volver y no pueden amén que Dios tenga misericordia para que las traiga a la iglesia con toda gloria a Dios así que Dios los bendiga los dejo con la pastora y ahora es por ustedes les di la palabra acuérdense ustedes son gente de guerra pero no es una guerra de que le van a partir la cabeza a otra persona no es una guerra espiritual una guerra de oración una guerra esos chavos que quieren ir para los bolsillos míos Dios es bueno gloria es que vive por siempre aleluya y Diana te voy a decir lo que a mí me funcionó cuando yo tenía amada la rodilla yo tenía que subir una manchalera un segundo piso que era de iglesia y yo decía el Señor me sanó con todo y dolor yo estoy sana yo estoy sana yo estoy sana no lo veía yo estoy sana yo estoy sana el Señor me sanó y seguía declarando 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 hasta que sí el Señor me sanó gloria al que vive aleluya así que hay que creer y declarar lo que no es como que es porque esa es la fe gloria al Señor aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno todo el tiempo no sortemos a Henry de nuestras oraciones se los suplico de favor oremos por él encuentre el camino de regreso a la casa gloria al Señor que no se aparte que el Señor le brinde la fortaleza para poder salir adelante estoy bien dolida porque yo le dije a él Henry si no consigues para pagar lláma que yo muevo cielo y tierra pero voy y lo pago le dije en la calle tú no te me quedas el niño no me llamó no me llamó el niño no me llamó ahora mismo lleva dos días fuera del hogar y estoy cuando el esposo me lo dijo con el corazón dolido ay mi padre es un niño porque él es un niño para mí que vas a hacer cuando salga que a cada uno de los que llega de los que llega a esta casa yo me los agarro como míos amén y le pido al Señor que ponga en mí ese amor para yo estar para ustedes para estar ustedes están presentes en mis oraciones yo a lo mejor no los llamaré de a diario a lo mejor ustedes no recibirán un texto de mí a diario pero mis oraciones ustedes están presentes siempre ¿por qué? porque cuando el Señor trae aquí un alma la trae porque necesita ser sanada porque el Señor no levanta a nadie es sano para sanar a otros levanta gente rota enferma para poder ayudar a otros amén y que le pido de favor ¿verdad? todo el que tenga ya hoy yo venía con un carteloncito para dárselo al niño decirle mira yo hablé hasta pido trabajo para el muchacho ahí donde ustedes me mandaron para allá al carwatch de la ONU que él fuera ahí que el muchacho es de Guatemala que él le da opciones le da oportunidades y que en West Warby que en un carwatch nuevo quisieron están comiendo gente y yo que venía con esa noticia yo tan contenta y el esposo que me da pues ese dolor de corazón pero yo sé que va a obrar para bien amén así que si ustedes me encuentran a mi niño dicen que estamos orando fuertemente por él y que siempre trae salida pero si no comunicamos si no tocamos puertas el Señor nos revela muchas cosas pero no todas a veces el Señor permite pasemos situaciones para que nosotros abramos la boca tal vez yo pasé todo lo que pasé de niña para hoy por hoy poder sanar a alguna mujer que haya pasado por esa situación porque ya yo en eso estoy sana y le doy la gloria a él a él le doy la gloria porque hay muchas personas que se quedan en eso y es un trauma que carga toda la vida así que yo le agradezco al Señor que un día en un retiro en New Jersey si no estoy mal el Señor sanó mi corazón y libertó mi corazón de todas esas heridas que yo traía desde niña y me hizo una mujer más fuerte en él gloria que vive aleluya que bueno oremos por nosotros los anuncios de aquí que todos saben los miércoles a las 7 son las clases bíblicas le damos las gracias al Señor por la oportunidad ¿verdad? de dar clases bíblicas nuevamente oren mucho por la nueva enfermera gloria a Dios que ya esta semana se ha contratado Padre Santo para yo poder venir los miércoles así que ya se entregaron los papeles gloria a Dios lo que falta es que ya que ya que ya esté ahí para yo poder empezar a venir los miércoles y dejar la niña tranquila con una nueva semana gloria a Dios aleluya para poder llegar a la casa gloria al Señor aleluya Dios es bueno para siempre su misericordia y yo sé que cuando usted hable de las cosas grandes que el Señor ha hecho en esta casa y del amor tan grande que hay en esta casa para ustedes el Señor se va a glorificar en la vida de otras personas amén gloria a Dios vamos a dar lectura a Lucas 21 del 1 al 4 y cantamos un jurito para el recogido de la ofrenda gloria al Señor aleluya Dios es bueno y para siempre es su misericordia Dios aleluya Lucas 21 del 1 al 4 poderoso es el Señor poderoso Dios poderoso 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 que ella se la cabeza tenemos que poner la carta de un día y ella ella estaba como que mirando de palmiesto yo voy a dar este estudio no sé dios bueno gracias a las hermanas por abrazarnos gloria a Dios se siente tan rico gracias 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 Lucas 21 del 1 al 4 cuando la amada me dice que yo soy muy paciente la palabra en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén 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 y dice así levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía gloria al Señor aleluya a veces no es la cantidad sino el corazón con que vemos lo que damos gloria al Señor aleluya este corito dice así Señor tú me hiciste libre para alabarte Señor tú me hiciste libre para adorarte Señor tú me hiciste libre para cantarte Señor tú me hiciste libre para cantarte Por eso hoy te adoro a ti, por eso hoy te adoro a ti, por eso hoy canto para mí, por eso hoy canto para mí. Señor tú me hiciste libre para alabarte, Señor tú me hiciste libre para danzarte, Señor tú me hiciste libre para adorarte, por eso hoy te adoro a ti, por eso hoy te adoro a ti, por eso hoy canto para mí. Por eso hoy canto para mí. Dios es bueno, para siempre es su misericordia, mis pobres oídos sufren, pero a Dios es bueno, aleluya, con el rojo se entera. Parece que está corriendo. Vamos a orar para ser despedidos, gloria a Dios, nos vamos contentos y gozosos, gloria al Señor. Amantísimo Dios Padre, aquí damos toda la gloria y toda la honra. Gracias oh Señor porque sé que tú estás con nosotros. Gracias oh amado Dios por lo que harás en este día. Gracias por lo que hiciste ese ayer y gracias por lo que seguirás haciendo. Gracias Señor porque yo sé que tú vas a alcanzar a Henry, amado Señor. Señor porque lo siento en mi corazón. Gracias oh amado Dios porque no nos abandonas. En este momento oh Señor te doy gracias por el que trae ofrenda y diezmo a esta casa oh Padre Santo. Multiplícale oh amado Señor todo aquello que él disponga en su corazón. De igual manera Padre te pido nos brindes fortaleza para comenzar mañana una semana laboral. Que seas tú amado Dios llevándonos con bien y trayéndonos de regreso igual. Oh Señor todo lo que tenemos te lo agradecemos a ti porque de ti somos. Gracias te damos por siempre mi Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, los amo mucho que el amor de Cristo. Dios bendiga a los que están a través del lente, se les ama mucho también. Gloria a Dios.